Angelina Palacios logró título departamental y nacional categoría sub 13 y sub 15. Esa competencia estuvo dura porque me tocó con Valle, con Bogotá, con esos dos que llevaba, Bogotá llevaba dos, Valle llevaba una, conmigo eran cuatro, pero la que era más dura era el Valle y con ella me tocó la final, pero con la ayuda de los profesores, todo, pude lograr la victoria. Palacios, campeona en diferentes torneos, con tan solo 13 años, ya ha representado a nivel nacional a la ciudad. Ahora me tocó una preparación más fuerte porque cuando vaya allá van a ser muchas muchachas más altas, más pesadas que yo, entonces me va a tocar prepararme más. Ahora se prepara para el Nacional Intercolegiados y el Torneo Internacional en México. No, no pensaba todos esos logros porque yo todavía no estaba metida en un deporte ni nada, pero yo comencé este deporte con el profesor Duan. De la mano del profe Badel, realizan un trabajo especial para llegar de la mejor manera. En estos momentos ya está en la etapa de comprobación, donde está ya apta para asistir a todo evento. Ella posteriormente viene ahorita de clasificar al Panamericano en Guadalajara y también ganó el Departamental de Judo. Badel Técnico y Angelina Deportista esperan dejar el nombre en alto del puerto petrolero.